La Coartada Teatral En este momento fuimos todos de artífice y que han empezado a generar sus propios procesos Y nosotros estamos empezando a dinamizar a la comunidad por medio de una programación cultural aquí en el CDC Hace dos meses hicimos un homenaje a Toño Martínez, que él es un gran movilizador cultural y juvenil de aquí, de la localidad Hoy estamos haciendo una tarde de teatro con el Teatro Experimental Fontibón Que viene a hacer su obra de Teatro Caín, en este momento lo están presentando Y más adelante tendremos Severo Video y Aguatahua que van a hacer una intervención musical Básicamente nuestra intención es empezar a unir procesos para poder hacer más fortaleza en el trabajo comunitario Que los tres grupos de teatro tenemos como interés ¡M últimos tres! ¡Gracias! 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 Se acerca el fin de los tiempos! ¡Gracias! La venida de tormentos! ¡Gracias! Y de rabietas divinas! ¡Gracias! Al insurrecto Caín! Y a las actrices y actores! Infieles y pecadores Bueno, las personas que no sepan cómo poder involucrarse en estos procesos Nosotros tenemos en Facebook un grupo que se llama La Cuarta Teatral Es público, también está Artífice Inimaginable, está Piel de Roca Y están nuevas máscaras como perfiles en el Facebook Creo que son las posibilidades, ninguno tenemos página de internet Pero pueden buscarnos aquí en el CDC, por ejemplo, tienen información sobre los grupos Pueden venir y preguntar, no sé, en la secretaría O asistir a los eventos que estamos convocando Nosotros hacemos como toda la publicidad por la victoria, por los aledaños Y ya, pero no sé si dejamos un teléfono Pueden comunicarse, en cualquier caso, con el 310-802-1739 Él es el director de Nuevas Máscaras Del director de Piel de Roca es 321-408-2170 Y de Artífice 312-562-3474 Hermanitos, tú conoces muy bien a todos estos israelitas Siempre inclinándose para el camino del mar Mentira, mentira, eso es totalmente falso Esta señora estaba participando y patrocinando de la fiesta de muy buena gana ¿Ese es cierto? Ay, pero hermanito, hermanito ¿Le vas a creer a este delincuente habitante de la calle? Esta es la orden del señor Convoca a la tribu de Leví Tome cada quien una espada Y váyale puerta en puerta Asesinando al hermano Al vecino Al amigo ¿Y cuál es la razón de Dios para matar a tanta gente Solo porque dejaron de creer un poquitico en él? ¡Cállate, infío! Esta es la voluntad del señor Tomen los bienes y los animales de los infíos Y a las mujeres vírgenes Denlas como trofeo de guerra a los soldados Esta es la orden del señor ¡Cállate, infío! ¡Cállate, infío! ¡Cállate, infío! ¡Que lo es! Esta es la historia deJoy Esta es la historia deJoy Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Henao, hago parte de la agrupación Cero Video, estamos apoyando aquí hoy una serie de propuestas artísticas que trae la cuarta, una asociación, una agrupación de diferentes agentes culturales del teatro acá en la localidad. Estamos acompañando ahí la gestión artística que ellos hacen, voy a estar yo por parte de Cero Video y un parcero que se llama Juanito que va a estar ahí también votando el flow con su percusión. La idea es capturar la energía que hay en el ambiente, porque hoy acabé de conocer a Juanito y bueno, vamos a ver qué sale. Me parece supremamente importante que salga el arte a la calle, como pueden ver hay muchísima gente acá en la comunidad, niños, ancianos, hay jóvenes y es bueno que desconectemos la televisión, desconectemos la mente del Facebook y todo eso y salgamos a nuestros espacios. Bacano que la gente se está tomando esto y eso hay que apoyarlo, porque estos lugares son nuestros y están, vea, el teatro cerrado y a veces llueve y la gente haciendo teatro en la calle. ¡Ajú! ¡Veo que dudas de tu seguidor favorito! ¡Mariel! ¡Los dioses no dudan! ¡Ay, señor! ¡Entiendo, señor! ¡Entiendo! ¡Uno más de tus caprichos! ¡Calla, Mariel, calla! ¡Calla! ¡Tendrás la oportunidad de satisfacer tus más bajos instintos! ¡Aplicarás algunos tormentos a Juan! ¡Pero sin exagerar! ¡Lo quiero vivo! ¡Ay, señor! ¡Estos trabajos, señor! ¡Son los que más me gustan! ¡Estos trabajos! ¡Son... El único mensaje que hay es unión, unión es la vibración, todo el que está haciendo arte, teatro, deporte, todos tenemos que trabajar unidos, eso sí, dejando las cosas claras hasta dónde vamos a llegar y qué vamos a aportar y cómo vamos a trabajar en comunidad, porque sin unión no hay nada. Bueno, Artífice Inimaginable, desde el 2002 ha realizado el Festival de las Balineras que toma la cultura en San Cristóbal. El año pasado, que se retomó luego de dos años de no hacerse, con piel de roca y nuevas máscaras que nos dieron el apoyo, pudimos realizar el festival un poco más pequeño, pero lo hicimos este año. La idea es ya empezarlo a programar más o menos como para octubre, noviembre, más noviembre podría ser el festival. La idea es que podamos generar lazos con otras organizaciones, trueques y gestiones, estamos mirando con empresas privadas, con otro tipo independiente de gestión, para poder realizar el Balineras. La idea es poder realizar nuestra programación cultural que hacemos en el Parque La Victoria, nuestra carrera que se hace con los vecinos por la calle 36B con tercera y sufre. Y lo otro que nos parece importante realizar es empezar a generar una mezcla con juegos tradicionales y siempre tenemos una noche de rock, como con dos, tres bandas que nos parece importante, tenemos que mantener.